¡Buenos días, niños! ¿Cómo están? Hoy día, lunes 7 de junio del 2021, vamos a recordar algo muy importante antes de empezar la clase. ¿Ustedes saben qué celebramos hoy día, niños? ¿Recuerdan qué celebramos el 7 de junio? Pues hoy día celebramos el Día de la Bandera, ¿no? Sabemos que el Día de la Bandera se celebra el 7 de junio y también la Batalla de Junín, en la que muchos de nuestros peruanos dieron su vida por nuestra bandera, que es uno de los símbolos patrios. Bueno, hoy día nos toca el área de matemática, en la que vamos a aprender la aproximación o redondeo de un número. ¿Y cómo será eso? Pues ahora acá nosotros tenemos un ejercicio. Nos están pidiendo la aproximación de 278. Bueno, entre 278, el número 278 está entre el 100 y el 300, ¿no? En sí, entre el 100 y el 300. Acá tenemos 100, 150, 200, 250, pero nos piden el 278, ¿qué estará por este espacio? Estará 278. Ahora, niños, para encontrar la aproximación o redondeo de un número, yo me debo enfocar en la decena, en la decena. Este número no sirve en estos momentos. Entonces, tengo que enfocarme en la decena. Nosotros tenemos acá el número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el número centro. 5, mitad y mitad. Entonces, pasado de 5, si viene 6, 7, 8, 9, yo le aproximo, ya. Vamos a decir acá que vamos a aproximar 98. ¿Quiero una aproximación de 98? Bueno, acá tengo el 90 y por acá el 100. Entonces, 98. Acá me voy a enfocar también en la decena. 8 es un número mayor que 5. Es un número mayor que 5. Eso quiere decir que 98 está más cerca de quién? ¿De 90 o de 100? ¿De quién está más cerca? ¿Ah? Muy bien. Está más cerca de 100. Pues así vamos a hacer la aproximación de la centena, porque hoy día vamos a aprender aproximación a la centena. Entonces, si yo tengo acá 7, le voy a aumentar más 1 acá. Ah, entonces, 2 más 1 es 3, que es igual a 300, porque esto se convierte en 0. Entonces, la aproximación más cerca de 278 es 300. Es 300. Acá tenemos. Entonces, la aproximación más cerca a la centena es 300. Ahora, me pide la aproximación de 130, que está entre 100 y 200 también. Lo primero que, para poder encontrar una aproximación, yo tengo que tener en cuenta a la decena. La decena, a ver, es menor que 5. La decena es menor que 5. Entonces, si es menor a 5, retrocede por acá. Retrocede. Entonces, dice 130. ¿A quién está más cerca? ¿A 100 o a 200? Acá le tenemos a 130. ¿Quién está más cerca, niños? ¿Está más cerca a 100? ¿Está más cerca a 100? ¿O está más cerca a 200? A ver. ¿Qué decimos? Muy bien, está más cerca a 100. Entonces, la aproximación de 130 es 100. ¿No? Es 100. ¿Por qué? Porque 3 es un número menor. 1, 2, 3, 4. Cuando es hasta el 4, yo le considero ya un número menor en la aproximación. Pero si pasa 5, 6, 7, ya va al número mayor. ¿Entendido? Pues ahora vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a borrar la pizarra y vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes puedan entender. Ahí en la ficha de trabajo me dicen 150 y 130. 130 y me están pidiendo una aproximación a 200. ¿Quién está más cerca a 200? Acá tenemos el 3. 3 es menor que 5, pero acá tenemos a 5. 5 es igual a 5. Miren, entonces, si yo acá tengo al 5, esto es mi decena mayor. Es una decena y esta también es mi decena pero menor, la decena menor. Entonces, la decena mayor le redondeo. Entonces, el que está más cerca a 200 es el 150. Entonces, voy a poner un círculo. Ahora, me pide otro número. 420 y 490, pero me pide redondear a 500. ¿Quién está más cerca? ¿El 9 o el 2? ¿Quién está más cerca, niños? ¿El 9 o el 2? Muy bien, es el 9, ¿no? Entonces, el redondeo de 490 es 500. Ahora, tenemos 240 y 270. me piden la aproximación a 300. Acá tengo el 7 y acá tengo el 4. ¿Quién es mayor? ¿El 4 o el 7? Muy bien, el 7. Entonces, entonces, 270 es la aproximación más cerca a 300. Ahora, por último, el último ejercicio tenemos 310 y 360. Se aproxima a 400. Miremos las decenas. Decena 6 y decena 1. ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor, niños? Muy bien, el 360. Entonces, esta es la aproximación más cerca. Bueno, niños, ahora sí, yo les voy a dejar como tarea la página 88 y 89 del libro. Y me despido hasta el día de mañana. ¡Gracias! Bien!